Lecciones de la Biblia A continuación Gracias por acompañarnos. Estamos en Lecciones de la Biblia, hoy en un ambiente totalmente natural. Nuestro tema para hoy se titula La genealogía del Génesis. Vamos a leer de ese libro, el capítulo 10, el versículo número 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. ¿Qué es una genealogía? Esta palabra se refiere para que tengamos secuencia de quienes estuvieron antes de mí o después de mí, ascendientes o descendientes. ¿Para qué sirve una genealogía? ¿Por qué se explica o se dedica espacio en la Biblia para mencionarla? Yo encuentro tres razones. La número 1. Las genealogías, diciendo cuándo nace y cuándo muere alguien, permite datar fechas, sacar datos. Por ejemplo, las genealogías nos dicen que entre la creación de Adán y Cristo, más o menos hay 4.000 años. Para eso nos sirven las genealogías. Dos, nos ayuda a reconocer la historia de dónde vinieron, cómo se movieron, cómo fueron de un lugar a otro los distintos pueblos y cómo se formaron las naciones que hoy conocemos. Y en tercer lugar, nos permite observar los resultados y las consecuencias al futuro del comportamiento de quienes fueron los padres o los troncos principales de esa genealogía. Así que los tres troncos vinieron de Noé, Sem, Cam y Jafer. Y de ahí vinieron todas las naciones que hoy conocemos en la historia de este mundo. Ahora un detalle importante es que cuando Adán muere, Lamec, que es el padre de Noé, tiene 56 años. Eso significa que Noé fue algo cercano a Adán cuando estaba vivo. No alcanza tal vez a estar vivo, pero pudo escuchar directamente la historia de la creación y de todos los acontecimientos, pudo enterarse de primera mano. Por eso Dios deposita en Noé su amor, su fe y Noé halló gracia. Porque la gracia del Señor vino sobre él al escuchar la historia de su padre Lamec directamente de lo que había sucedido con Adán y Eva. Y pudo comprender y atender las órdenes del Señor. Si notamos en los libros del Nuevo Testamento como Mateo y Lucas, se habla de la genealogía de Jesús. Y esa genealogía, esa historia de sus antepasados, nos lleva hasta Adán. Aunque Jesús es Dios, nace en María como María es un instrumento o un vehículo para que Jesús pueda nacer, porque Él ya existe allá en el cielo. Pero finalmente dice, hijo de Adán, nos conecta a nosotros con Dios. El nacimiento de Jesús es una gran bendición porque vino a ser de nuestra familia. Como dice el libro de los hebreos, no se avergüenza en llamarnos hermanos. Cristo es muy cercano a nuestra vida. Para eso están las genealogías en la Biblia. Por eso esa lectura de un hombre que heredó a alguien y tuvo tantos hijos y murió y nació este a tal fecha, nos permite conocer la historia. Pero sobre todo esta historia nos dice que todos nosotros vinimos de las manos de Dios. Motivo suficiente para sentir mucha alegría en nuestro corazón y para que nuestra autoestima siempre se mantenga. Oremos, gracias Señor porque vinimos de tu mano y eres nuestro Creador y Jesús ha sido hecho parte de nuestra familia. En su nombre bendito. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Gracias.